La Vuelta Ciclística a Colombia Femenina llegó a su fin este 11 de noviembre. La etapa final fue muy dura debido a que se pasó por un puerto de primera categoría y además los 90 kilómetros costaron demasiado, pues a la postre la etapa se convirtió en la de mayor duración. Todo giraba alrededor de la pelea por el liderazgo entre Lorena Colmenares y la espatoriana Miriam Núñez, con mayor responsabilidad por parte de Lorena quien debería proponerse a los ataques. Y en efecto la carrera se sostuvo de esa manera, Colmenares intentando atacar para ganar segundos, pero de igual manera Miriam Núñez tuvo una actuación magnífica, pues supo manejar los tiempos desde el principio de la carrera, demostrando su inteligencia y la gran planificación del equipo Lear Sport. Como consecuencia la originaria de Chimborazo ganó la Vuelta a Colombia, convirtiéndose en la segunda ganadora extranjera en cinco ediciones de este torneo. Miriam Núñez cumplió con lo prometido, pues sostuvo la camiseta naranja hasta el final, sobre todo se demostró combativa en todo momento, respondiendo a cada ataque de su principal contrincante. Asimismo a falta de un kilómetro, Miriam demostró su gran nivel y gran valentía por el atacar a sus perseguidores con el fin de obtener la victoria de la etapa. Al final no pudo ser, pues Marcel Hernández se llevó a la última etapa de la Vuelta. En las clasificaciones generales, Natalia Prado, líder de la clasificación de la montaña, la campeona por puntos Lorena Colmenares, quien ganó dos etapas en esta edición. En el podio de la clasificación general, Marcel Hernández, quien además fue mejor su 23, Lorena Colmenares y la campeona ecuatoriana Miriam Núñez. Después de la carrera, Miriam Núñez se mostró muy feliz de ganar esta Vuelta, además dedicó el triunfo a sus padres. Una vez más el ciclismo ecuatoriano se encuentra dando alegría a los ecuatorianos. Lamentablemente debió ser en otro país en donde se puede mostrar este tipo de nivel en las competiciones, así como pasó con los ciclistas ecuatorianos que recientemente generaban emociones al ganar en las grandes vueltas. Por ello es que cada vez debe haber más apoyo a los talentos ecuatorianos por parte de nuestro país.